¿Quieres saber cómo solucionar el bug chat de voz que seguramente te está impidiendo hablar con tus amigos directamente? No es que, no es tanto que te impide hablar con tus amigos, sino que hay un fallo de comunicación que ahora vamos a ver Pero desde ya vamos a hablar de dos cosas La primera, tienen que comprobar ambos, tu amigo y vos, que su micrófono ande El de cada uno, no respectivamente Ya sea con algún programa externo tipo Discord o con la propia visualización de si funciona o no Desde ajustes de audio, que les voy a mostrar cómo se hace, permítanme, esto no es Vamos a sonidos, abajo a la derecha, le hacemos clic derecho O si están en consola, bueno, el probar micrófono de toda la vida, que ya sabrán dónde acceder Luego, estando en PC, volvemos Aparecemos en sonidos, vamos a grabar y seleccionamos el micrófono en concreto En mi caso sería el HyperX Quadcast S Como pueden ver, está grabando Que de hecho es con el que estoy grabando el video, entonces obviamente está grabando Y acá lo pueden ver, que se está moviendo Si ustedes hablan y esto no se mueve, entonces el micrófono hay algún problema Como por ejemplo este, que no está conectado ahora en el micrófono Entonces por eso no se está Pero antes de dejarme hablarte de ExitLag, que por estos precios, los cuales son bastante baratos para lo que el programa ofrece Te reduce el ping de 200 a 60, de 70 a 30 y el ping que vos tengas, reducilo más o menos por la mitad Es lo que te va a dar ExitLag, te va a ayudar con un FPS Boost que funciona muy bien Tengo dos videos de ExitLag, los cuales te voy a dejar en la descripción que tratan estas funciones Y te lo explican al detalle todo por si no sabes cómo utilizar el programa para que lo puedas configurar perfectamente Créeme que no te vas a arrepentir Y ahora en noviembre comprando dos meses te llevas uno gratis Y si no, de última ustedes acá pueden darle dos clics e irse a la pestaña de escuchar Y acá le dan a escuchar este dispositivo Y se escuchan doble, lo cual es un poco un embole Así que lo voy a desactivar porque si no el video me voy a estar trabando constantemente Bueno, una vez verificado eso, que es muy importante realmente Vamos a verificar si tienen el chat de voz activo Porque probablemente, o bueno, probablemente no Pero existe la posibilidad de que tengan el control parental activo y el chat de voz bloqueado por eso Simplemente es venir a esta pestaña y ver que efectivamente lo tenemos todo bien Luego vamos a irnos a ajustes Vamos a ir a nuestro altavoz de sonido Y vamos a acceder a la pantalla, a la parte de chat de voz Abajo del fondo es lo único que nos interesa de todo esto Vamos a poner, primero para asegurarnos de todo esto Vamos a poner chat de voz en todos, no me importa Ustedes después pueden filtrar y todo lo que quieran Pero por ahora pónganlo en todos para asegurarnos de solucionar bien el fallo Luego vamos a poner micrófono abierto Oprime para hablar, se puede activar más tarde una vez solucionado Pero nuevamente es para asegurarnos de que no haya ningún problema Luego, dispositivo de entrada de chat de voz Acá fíjense bien porque pueden tener varios dispositivos Como es mi caso que tengo los auriculares y tengo el micrófono Y claramente en la entrada es mi voz Yo quiero que entre por el micrófono En este caso yo lo tenía configurado para que entre por el micrófono Pero de los auriculares y no por el de escritorio Simplemente fíjense eso, es sencillo Y luego salida predeterminada lo mismo Pónganse los auriculares porque puede ser que Ustedes no estén escuchando a su amigo porque tienen otra salida mal puesta No dejen salida predeterminada, ustedes seleccionen por su cuenta Luego por acá ya tendríamos todo Ahora vamos a salir y les voy a mostrar una configuración Muy importante, muy interesante que hay que hacer Que es venir a configuración dentro de Windows Esta no sirve para consola, quiero aclarar En consola se puede hacer de otra forma Pero es mucho embole y no sé muy bien cómo explicarlo Porque no tengo una consola como para mostrarlo Entonces simplemente lo omito Vamos a sistema Vamos a ir a sonido Dentro de sonido vamos a preferencias de dispositivo y volumen de la aplicación Y acá van a poner En salida los auriculares O por donde ustedes quieren que salga el audio En salida predeterminada de su Windows Por entrada evidentemente van a poner por donde entra su voz O sea el dispositivo que recibe su voz para emitirlo a sus amigos Probablemente un micrófono de escritorio o quizá micrófono de auriculares Y luego con Fortnite abierto En este caso no tengo Fortnite abierto ¿Por qué no tengo Fortnite? Ah porque lo cerré Qué boludo Bueno con Fortnite abierto Les van a seleccionar también Qué micrófono o qué dispositivo va a tener predeterminado De salida el de arriba Y de entrada el de abajo En este caso como pueden ver en OBS Por ejemplo tengo el micrófono puesto en entrada Y no tengo puesto de salida Porque qué audio sale del OBS Ninguno Entonces no lo tengo configurado Pero ustedes van a configurarlo exactamente igual que como lo pusieron arriba Pero para el Fortnite Para asegurarnos de que no se utilice ningún otro dispositivo Luego Permítanme Luego Por si acaso Vamos a venir a Epic Games Y vamos a descargar una cosa Que es No sé hasta qué punto tiene relación Pero Yo en muchos lados que me fijé Cómo se podría solucionar un bug del chat de voz Y de hecho cuando yo me pasó esto Que me pasó recientemente con esta nueva temporada Intenté entrar a un grupo y no me escuchaban Pero yo sí los escuchaba a ellos Entonces Solamente el 2% de la gente que ve los videos se suscribe No te cuesta nada Y así no te perdés ninguno de los videos como este Que si llegaste hasta acá seguro que te está gustando Y podrías formar parte de esta comunidad con el botón rojito Estaba queriendo ver qué onda Y vi en muchos lados que les recomendaban Venir a los 3 puntitos del Fortnite Opciones Y descargar las texturas en alta resolución Justamente por eso las tengo instaladas Ya sé que pesa 12 GB Pero Intentenlo porque puede ayudar muchísimo A mí al menos me funcionó No sé si fue eso lo que me solucionó el error O fue todo lo que hice Que más o menos es la guía de este video Todos los pasos Fue cada cosa que hice Luego Vamos a también Bien Esta no la hice porque ya lo había hecho O sea Revisar no tener muteado a la persona Con la que estás queriendo hablar Evidentemente ¿Por qué? Porque fuera de joda puede suceder Y de hecho en el caso mío Había Yo estaba con un amigo ¿no? Y él Me tenía muteado a mí Pero él nunca me había muteado Entonces Chequeen completamente eso Porque puede parecer muy estúpido Pero realmente Sucede Que O vos no No te acordás de haber muteado a la persona O por X motivo lo tenés muteado Entonces chequeenlo Muy importante Y luego Reinicien el Fortnite Luego de haber hecho todo esto Reinicien el Fortnite Porque claro La guía era con el Fortnite ya abierto Entonces una vez Reiniciás el Fortnite Y te volvés a unir al grupo Ahí Casi 100% Tendría que andar Y si no anda Muy probablemente sea Porque tu amigo La persona con la que estás queriendo hablar Es el que tiene el fallo Y no hizo el video este Entonces pasale el video O contale Qué cosas tiene que ir haciendo Una por una Para que Él también Configure todo Como vos lo tenés configurado ahora Y ya Ahí 100% Bueno 100% es mucho Pero me parece Que no debería haber ningún fallo más Sinceramente No se me ocurre nada más Que se pueda hacer Ninguna configuración Espero haberlos ayudado En caso de que persista el error Déjenlo en los comentarios Quizá Describiendo su situación Quizá se me ocurre algo O quizá Alguna otra persona Tiene algo Que aportarles Así que No se No se inhiban en ese tema Déjenlo en la descripción En caso de que no se haya Bueno en los comentarios En caso de que no se haya solucionado Yo por mi parte Ya es todo Suscribanse en el like Activen la campanita Y No se olviden de reiniciar el Fortnite Al final de todo el proceso